Ven, 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 ven Vean gente, aquí está el hermosísimo perrito Color vaquita Que guavos Miren que loco se pone Ven, no mames ¿Por qué son tan juguetones los perros? ¿Por qué eres tan juguetón, güey? ¿Por qué eres tan juguetón? ¿Por qué eres tan juguetón? Precioso, si estás viendo esto, no te enojes Te sigo queriendo a ti Ven, 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 ven Casi me da un beso Que genial Bueno gente, recuerden Que el perrito este Es virgen Hasta el matrimonio, obviamente como precioso No precioso, ya está más deslechado que nada En la noche Tal vez hagamos un livestream haciendo retos Así que estén pendientes Lo voy a hacer en el canal principal, en este canal no Así que estén pendientes, ¿vale? Ahí los espero chiquitas, hermosas, guapas Bye